Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con otro vídeo y hoy vamos a ver un juego de fútbol, estamos muy acostumbrados a FIFA pero también hay más juegos de fútbol aparte de FIFA, en el pasado habían muchísimos y uno de ellos era el Sensible Soccer, bueno pues este es el heredero espiritual de Sensible Soccer, Sociable Soccer 24, vamos para allá. Y aquí estamos, yo no quería decir nada, ahí un poquito pase batalla día 1, día 2, esto es típico de los juegos de móvil, dirán ¿esto es un juego de móvil, Maca? No, no, es un juego de PC y va a salir para consola, creo que también está para consola pero va a salir en físico para Switch y para Play, de momento creo que está en digital, Sociable Soccer 24, ahí estamos viendo un montón de cartas, las cartas, lo que le gusta el dinero a estos juegos, lo que le gusta tu dinero, ahí las cartas, a ver que te toca, en fin, el diseño de los personajes ya vemos que no está a la altura de FIFA, ya vemos que es otro rollo, otro flow, ahí le tocó un superjugador, ahí le tocó un superjugador, ahí, venga, vamos a seguir por ahí viendo cómo es este juego, este Sociable Soccer 24, que al final pues es una alternativa a FIFA que dirán, bueno, ¿quién se va a comprar esto habiendo FIFA? ¿no? FIFA tiene la máxima calidad, tiene el máximo de gráficos, es el que más dinero gana, toda la gente juega, todos tus amigos juegan a FIFA, ¿cómo voy a jugar yo a este, al Sociable Soccer 24, no? Dices, bueno, en teoría sí, ¿no? En teoría la lógica que acabamos de decir es correcta, pero hay de todo, hay gente que le gusta otro tipo de cosas. En el pasado estábamos acostumbrados a muchos juegos de fútbol, incluso en la época que el FIFA y el Pro Evolution convivieron, el Pro Evolution le ganaba infinitamente en jugabilidad y en todo, menos en licencias y quizás en gráficos puede ser, pero por ahí estarían. Pero Pro Evolution jugablemente arrasó a FIFA en su época. Entonces, bueno, ¿ahora pueden convivir diferentes juegos de fútbol? ¿Puede existir ahí competencia con el FIFA? Pues yo creo que no, porque ahora mismo ya, tal como está la cosa, el FIFA se lo ha llevado todo, lo ha absorbido todo. ¿Quién va a jugar a esto en vez de al FIFA? De momento, bueno, no digo que esté mal, o sea, está bien y que hayan diferentes juegos de fútbol. Salió el de este, el de campeones, el de Oliver y Benji, también está muy bien, hemos visto varios. Y tampoco es que yo ponga a FIFA como el mejor juego de fútbol de todos los tiempos. A mí personalmente el FIFA no me mola mucho, ¿no? Y era más de otros juegos, ¿no? Y quizás a lo mejor disfrutaba más jugando a esto que no al FIFA, ¿no? Porque es más juegos clásicos. Y mira que llevo jugando a juegos de fútbol desde el arcade, he jugado al Sozer Brawl, de Neo Geo... Ahí está, golazo, golazo. He jugado a muchos juegos de fútbol a lo largo de mi vida y he sabido ver la diferencia. Igual jugaba un Italia 90, que jugaba un FIFA, que jugaba lo que fuera. O sea, habían un montón de juegos para disfrutar, entre ellos el sensible Sozer, ahora rebautizado con sociable Sozer. Y habían muchos. Por ejemplo, Italia 90 era uno de los juegos que venía con la Mega Drive en el cartucho E3. Se veía desde arriba, ¿os acordáis? Juego del Mundial de Italia 90. Algunos ni habíais nacido. Pero bueno, a lo que vengo es que en el pasado, en la anterioridad, en la antigüedad, en antaño, podían convivir muchos tipos de juegos de fútbol. Incluso en España había un juego de fútbol que era la bomba y que todo el mundo quería jugarlo y que era el más popular, que era el PC Fútbol. Acordaros. El PC Fútbol la petó en España hace mucho tiempo. Y ahora pues parece ser que, con tanto juego y con tanta cosa, pues parece que el tema del fútbol lo han dejado dosificado ya nada más que en FIFA. De hecho, Pro Evolution lo intentó este año y le salió patata. Los señores de Konami no están con la flor en el culo. Lo intentaron, pero el juego salió mal. E-Fútbol, el E-Fútbol este, ¿no? ¿Era E-Fútbol? Ya no me acuerdo. Me olvidé el nombre, pero vamos, que renombraron a Pro Evolution, le cambiaron el nombre y... No pudo ser. Y ahora pues FIFA también le ha cambiado el nombre y más de lo mismo. El FIFA sí que es aburrido porque siempre es lo mismo. Mejoran un poquito los gráficos, cambian las plantillas, te meten una característica nueva y... A vender sobres. Y esto pues no se aleja mucho del FIFA, porque esto es básicamente lo mismo. La intención de estos juegos es venderte sobres. Todos quieren sacarte la pasta. ¿Por qué? Porque FIFA te saca la pasta. Y porque tú lo que quieres es que te saquen la pasta. Comprar sobres, la emoción, la dopamina de si me sale o no me sale. Es verdad, es verdad. Es esa dopamina de emoción, de saber... ¡Ay, qué malos que son! No está mal, pero esto para el móvil ya va bien. Esto para el móvil ya va bien. Esto si tienes que comprártelo para Play 5, entonces está el mismo. Esto podría salir para móvil perfectamente. Perfectamente. Y un juego para smartphone, estupendo, sustituto del FIFA. Y dirán, pero si es que en el móvil ya está el FIFA, está el eFootball, está el otro, está el de Oliver y Benji que enseñaste el otro día. O sea, hay un montón ya para el móvil. Es que no hay cabida para un juego más de fútbol. ¡Ah, gol, gol, gol! Ahí metió, metió gol, metió gol. 6-0 que lleva el tío, 6-0 que lleva el tío. Sí, señor. Hemos visto un partidito interesante aquí, ¿eh? Y bueno, pues este... Sociable Socer24, que bueno... Podéis jugarlo, podéis jugarlo. Si no os gusta para comprarlo, pues se lo pedís a Jackie Sparrow. Que no os gusta ni para Jackie Sparrow. Pues jugáis al FIFA, hombre. Jugáis al FIFA. Y ya está. Si os gusta más FIFA, FIFA. Si os gusta más Pro Evolution, pues entonces ya. Cogéis un Pro de la Play 2. Tú y tus amigos, cogéis un Pro Evolution de la Play 2. Cualquiera de ellos es bueno. Winning Eleven o lo que queráis. Y os lo viciáis, ¿eh? Un Pro Evolution en los tiempos que corren. Ustedes saben, en ese juego era ahí una velocidad, el control, el dribleo, era la hostia. El Pro Evolution fue el mejor juego de fútbol, sin duda. Ahí quiero que deis un like y que dejéis un comentario en los que estéis de acuerdo conmigo. Que digáis, efectivamente, Maca, no ha habido juego de fútbol más bueno y más adictivo que el Pro Evolution de la Play 2. Ya pueden venir juegos de fútbol después que ninguno me ha hecho sentir lo que sentí de vicio, de enganche, de pique con mis colegas jugando al Pro Evolution. Es la verdad, es la verdad. El FIFA parece que vayan ahí medio cansados. Los FIFA parece que vayan medio cansados. Eso es verdad, eso es verdad. Van así como deslizándose, no sé, un poco raro. El movimiento es raro. Pero el Pro Evolution hace 15 años, eso era maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y la verdad es así. No sé, quizá habrá personas que no estén de acuerdo. Y bueno, volviendo al tema de este sociable Soccer 24. ¿Está para jugarlo? Pues sí, se puede jugar. Míralo, estamos disfrutando. El árbitro muy simpático. Aquel, el entrenador de allí muy simpático. El del otro lado también. Uy, 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 uy. Qué falta que le ha hecho ahí, qué falta más fea. Vamos a ver cómo tira esto. No está mal, eh. O sea, como arcade, como juego típico de las máquinas antiguos, clásicos. Que se parezca a los de antes y que tenga ese toque como los de antes. Claro que sí, claro que sí que lo tiene. ¡Guama, holazo! Así que bueno, sociable Soccer 24, ustedes me dan su opinión sobre el juego. Si se lo quieren pillar, pues busquen información donde pillarlo, en qué plataformas. Yo me esperaría a ver si sale alguno mejor o a ver si sale alguna oferta o algo así. Porque de momento yo no me lo compraría a precio completo, no me lo compraría así de salida. Me esperaría ofertas, por si acaso. Pero si a ti te gusta y te encanta lo que estás viendo, sociable Soccer 24 es tu juego. Si quieres recordar esa época en la que jugabas a los juegos de fútbol en las máquinas, de los salones arcade y eso, pues aquí tienes una alternativa. Eso sí, prepárate porque hay sobrecitos bien buenos. Abrazo bien fuerte, que pasen un feliz sábado. Espero que hayan disfrutado, para mí es un placer traerles todos los días este contenido. Mañana nos vemos, vamos que nos vamos.